hola que tal mis amigos bienvenidos nuevamente a nuestro canal bueno señores aquí como ustedes pueden apreciar nos encontramos nuevamente en el farito un lugar que nos gusta mucho y que venemos frecuentemente hemos tenido buenas capturas aquí señores así que en el día de hoy vamos a intentar lograr algunas capturas y las podrán ver en vídeo así que deseen suerte señores y no olviden suscribirse si no se han suscrito si les gusta el vídeo déjennos un like y compartan para que a otras personas aquí me encuentro con la maría la única que vino hoy fue así que señores nos vemos nos vemos gente vamos a estar utilizando este este señuelo rosado de la rapala el ex rap long cast de rapala de 14 14 centímetros así que señores desearnos suerte vamos a ver que podamos agarrar con él vamos para allá ah 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buen animal Vamos para afuera Vamos para afuera Se va para afuera que joder Vamos para afuera Vamos para afuera Señor, esto está Supe que bestiar el pescado No se quede todavía Está ahí adelante Está moviéndose como mantarraya Está moviéndose Está moviéndose Cansa Está moviéndose estamos para acá, para afuera papi para afuera papi la hace rihuahua maria ah rihuahua ya acabé espera, aguanta aquí mi madre cuánto la hora hay? Con calamar Y ni más Me caí Me hice un hueco en la pata Con calamar Tremendo animal Mira Me hizo tremendo Señores, primera captura Gracias 33 pulgadas ¡Mirapetite! Iguagua 10 libras y media 33 pulgadas Vamos señores Vamos a ver Esto tiene que salir por fuera Vamos Seguida 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!